Música Bienvenidos todos a un nuevo vídeo de Jenshin Impact Soy Mafioso y vamos a ver un resumen de la 2.3 Porque aparte de las cosas que ya más o menos no sabíamos Como Ito y Gorou ha saltado la sorpresa con un doble banner rerun Si, lo que oyes, ¿cómo funciona? Te lo explico ahora mismo Lo primero es el tema del trailer y los personajes que nos han ido contando Como he dicho anteriormente, nos ha mostrado Gorou Nos ha mostrado este nuevo jefe que estará en la última isla Que nos tendremos que enfrentar contra él para conseguir precisamente los materiales de ascensión Entiendo yo, de Ito Ito tendrá una misión legendaria también También nos ha mostrado cómo funciona el gameplay de Ito Sus mecánicas, sus historias Y todo también lo de Gorou Pero eso lo veremos más adelante de una manera mucho más extensa y explicada Con la información con la que contamos Que es todo menos constelaciones Y lo veremos en otro vídeo Así que atentos al canal porque se vienen cosas interesantes Salta la sorpresa con el evento de Espina Dragón Y dentro del evento de Espina Dragón Que por cierto, me ha gustado bastante Tendremos, entre otras tantas cosas El tema de poder hacer muñecos de nieve Serán tres pruebas También será como el evento grande Y las... O sea, habrá un arma Y habrá materiales para refinar este arma Pero para poder conseguirlo Tendremos que hacer muñecos de nieve Todo lo relacionado con el arma Y las otras tres partes Con un jefe final Que yo creo que va a ser Albedo Modo Evil Albedo Se ha cabreado O sea, después de la crítica de Evil Mafioso Albedo se ha cabreado Será... O sea, todo eso será una parte Y luego la otra la de hacer muñecos de nieve Así que es muy curioso Porque tiene parte de historia Vuelve Albedo por Navidad O sea, siempre como Albedo No tiene padres porque es una creación Pues debe ser que pasa la Navidad Tocando los lereles al Traveler Parece ser que han ido a explorar un poco más la zona Prepararse para este tipo de historias Y Albedo va a sufrir algo Algo le va a ocurrir a Albedo Y Bennett se enfrentará contra él Aquí es donde está la prueba De que Albedo se vuelve maligno Y se enfrenta del resto de personajes Y salta la sorpresa Porque aparece Eula también Y es que Eula Es el otro banner rerran Tendremos en primer lugar El banner rerran de Eula Y el banner rerran de Albedo Y ahora vemos Cómo funciona todo esto exactamente Y después tendremos El banner de Ito Junto con Gorou Pero antes vamos a los eventos Porque como os estaba diciendo Tendremos aquí La primera parte del evento Que es el evento grande En Espina Dragón Donde darán la corona Darán el arma La podremos refinar al máximo No han dicho stats por ahora Ya los veremos próximamente Igual que el espadón de Ito Que será promocional Del banner de armas Tendremos tres partes Una será Esta es la de combate La de ir encendiendo estos puntos Otro será de derretir cosillas por ahí Y otro será de una prueba de agilidad Un evento sencillo Pero es el clásico evento grande Aparte Pero dentro de todo este evento Tendremos lo de Hacer un muñeco de nieve Que lo podremos customizar Para conseguir los materiales Para las armas Un evento curioso Que nos dará Lo del Pokémon GO Para capturar bichos Para la relaja tetera Es que tendremos que capturar Precisamente eso A unos perritos Que se han escapado Y hay unos perros ninja Que van a estar tocando las narices Así que es curioso Tendremos también este evento Que es ¡Ey! ¡Ey! Aquí están todos los personajes Vale Tendremos el evento de la bruma Este que tuvimos antiguamente Donde nos daban unos personajes Para poder jugar con ellos Y bueno Creo recordar Que tú podías utilizar los tuyos Si querías Porque Por ejemplo A mí me dan estos personajes Yo prefiero utilizar a mi Tartaglia Y a mi Shogun Raiden Porque están mejor seguramente Que los que me den Pero es una Muy buena forma De poder probar Porque es una dungeon Una mazmorra Donde tendrás que ir enfrentándote A una gran cantidad de enemigos Con diferentes resistencias Fuerza Y demás historias Y te van a dar estos personajes Para que los puedas probar Y puedas decidir Si te gustan o no Seguramente Bueno Curioso Puede ser que lo vayan cambiando En cada mazmorra O puede ser que lo dejen De manera permanente Estos de aquí Yo creo que los van a ir cambiando O sea me refiero El único DPS DPS puro Por así decirlo Es Tartaglia Que Beidou le aporta Y según Raiden Y Shara le aportan muchísimo Pero el único verdadero DPS Es Tartaglia Así que parece ser Que vamos a tener que hacer Estas mazmorras Con los personajes Que nos dan Y como os he dicho Nos enfrentaremos a todos estos rivales Todas estas historias Y el único dilema sería ese El ver Que personajes nos acaban dando Finalmente Si habrá rotaciones O no A mi desde luego Este evento me gustó mucho Por el tema de De poder probar nuevos equipos O sea no te tienes De hecho lo he dicho Un montón de veces No te tienes que comer la cabeza Con no es que tengo que farmear Para tal Tengo que farmear para cual No pruébalo Pruébalo a max power Y o una manera decente Y después Ya decides por quien tiras Porque en la prueba Seamos honestos No pruebas tampoco mucho Sigamos con los eventos Porque después vuelve también El evento de amplificador de energía Que tuvimos con Diona En la 1.5 Estará dividido en dos partes La primera Que no nos la han enseñado aquí Tendremos que ir por el mundo Enfrentándonos a diferentes enemigos Que han sido afectados Por los radios de energía Estos enemigos Cuando acabemos con todos Nos darán un cofre Donde aparte de Unas suculentas protogemas Nos darán diferentes runas De estas para colocar Y así pues Enfrentar a todos estos enemigos En la sala final Esta sala final Suele haber como diferentes Niveles por así decirlo Y en esta sala final Pues habrá que ponerse Digamos La máxima dificultad Para hacer frente Y ganar todos los puntos Un evento La verdad chulo De potencia De combate De todas estas cosas Aquí si que es con tus personajes Solamente Y por último Vuelve Liven El de Dragon Ball Vaya Volverá Liven El de Dragon Ball Con sus cajitas misteriosas Que cada día nos dará una Básicamente nos garantizan Las protogemas y tal Simplemente te pedirá Ciertos objetos Muy sencillo Es el típico evento último De relleno que ponen Porque yo que sé Pero bueno yo que sé Vuelve Pero no acaba aquí la cosa Porque otras pequeñas historias Y tal Tendremos citas de Beidou Bueno aquí está La cita con Beidou Tendremos que ir con ella En el barco Estas historias Y también tendremos La cita de Gorou Así que bastante interesante Ese tema Tendremos dos citas nuevas Así que habrá que reservar Tanto para la misión Legendaria de Ito Como para estas dos citas Tendremos que reservar Todo esto Por último Contaremos con nuevas armas Este arma de aquí Será especial Del evento Como he dicho Será la única forma De poder conseguirla Y luego tendremos El espadón precioso Por cierto De Ito Cuyos stats oficialmente No han sido revelados A día de hoy Pero vamos De ninguna de las dos de hecho Pero desde luego Se ve increíble Será promocional Del banner de armas Cuando venga Ito Que es el segundo banner Y creo que esto es todo Ah vale No, no, no Los nuevos artefactos Los nuevos artefactos Vale, a ver Los nuevos artefactos Básicamente Para que los entendamos rápido Y no entrar en mucha profundidad Porque el vídeo La idea es contarlo todo Rapidito Es Este de aquí Pensado para curar Aumenta la curación Y aumenta otras tantísimas Tantísimas cosas Según el bono de curación Que tengas en total Y todo esto Pues que te brinde Este apoyo Pensado para Gokomi Y tal Yo considero innecesario Este set O sea, la parte de 15 Te puede llegar a servir Para combinar con doncella Más de hacer una max ultra super curación Pero no me gusta O sea, mi Gokomi Los que me habéis visto jugarla Me gusta con tenacidad de la geoarmada Creo que le puede sacar mucho más partido Con ese set Más que solamente curar Para mí un personaje Que solo haga una función En plan de solo te cure Sin brindar nada más a tu equipo Se pierde Así que dudo mucho O sea, lo farmearé Porque iría por el otro set Pero en fin Y este de aquí Para que nos entendamos rápidamente Está enfocado en dos cosas En aumento de la defensa Y con las cuatro partes Aumento El daño geo Y la defensa Acumulable en stack Según vas golpeando Así que este set de aquí Está muy pensado Y puede ser una alternativa También para personajes antiguos de geo Como por ejemplo Podría ser Noel Pero sobre todo Pero sobre todo está pensado Para los nuevos Ito Gorou Pero también con ese 30% De defensa adicional Es una mejora Del set este De corazón Marcial O no me acuerdo Como se llamaba Que se consigue en espina dragón Que te aumentaba también La defensa para Y se utilizaba para albedo En muchos casos Que era de cuatro estrellas Ya no O sea, podemos reemplazarlo Tendremos este Que es full defensa Así que Hasta para albedo Puede llegar a venir este set Así a priori Se me ocurren estos personajes Todo aquel que escale con defensa O que su daño Dependa directamente De su defensa Será muy Pero que muy buen set Y diría que eso es todo Amigos Pero no Nos queda una parte más Y es entender Cómo funciona el gachapón Bueno, lo han llamado Gachapón promocional Personaje 2 ¿Vale? El nuevo formato ¿Va a estar siempre? No Va a estar a veces Con Ito por ejemplo Solamente habrá un banner Que será el banner de Ito Pero han hecho esta mecánica Según dijeron en el directo Por el feedback recibido Por los viajeros Es decir Dar un poquito más de caña Y poner más personajes Que hayan tenido un rerun Para que los jugadores Que lleven menos tiempo Puedan ahorrar a fuego Por un personaje Que venga mucho antes Meter dinero antes En definitiva Conseguir personajes antes Entiendo el lado Free to play Que es un poco asco Porque antes podías Ahorrar varias actualizaciones Ahora es más complicado Porque te ponen Muchos más reruns antes Pero también Pensemos una cosa Y es que Puedes ir esquipeando reruns Y también volverán antes Por así decirlo En plan Zongli No Tartagla mejor dicho No habría tenido un rerun Hasta dentro de Quizás dos años Por así decirlo Pero ahora con esto Pues puede volver bastante antes Sogun Raiden Volverá antes Zongli tendrá otro rerun Bendy también Todas estas cosas Podrán venir muchísimo antes Que con el banner antiguo Que te comías durante Veintitantos días Un banner entero Y así pues pueden darle Bastante más caña Porque es verdad Que la cantidad de personajes Cinco estrellas De Genshin Impact Es muy grande La duda es ¿Y cómo funciona? Os dejaré toda la explicación aquí Pero os lo voy a decir muy rápido Y quiero resaltar una cosa Y diréis Oh no sé qué tal Seguro que muchos piensan Que es Clickbait Pero no lo pone aquí Yo creo que es un error Pero ahora lo vemos Porque es sobre los cuatro estrellas Y si es eso Dafuk ¿Vale? Personaje cinco estrellas Tenemos que empezar a entenderlo Como el nombre del gachapón Solamente que ahora habrá dos Tendremos banner A Banner B Junto con un banner de armas Y un banner promocional Seguramente el banner de armas No lo han dicho Pero seguramente el banner de armas Contenga las dos armas promocionales De los dos banners de rank Que decidan poner Es decir Eula y Albedo Vienen juntos Pues estará la oda de los pinos Y la espada de Geo para Albedo ¿Para Albedo? Bueno Para Albedo O algo de Geo Para tener esta consonancia Así que ese será el banner de armas Y también tendrá sentido Porque Podrá servir para las dos Para los dos personajes Los dos banners La cosa es que Como sabemos hasta ahora Si tú nunca has tirado un banner De promocional ¿Vale? En general O sea Acabas de empezar Que en Sin Impact Tú empiezas a tirar A la tirada 90 Si eres muy gafe Y te toca un personaje 5 estrellas Pero puede o no Ser el personaje promocional Que aparece en la foto Es decir Ahora está Jutao Y puede tocarte Jutao O puede no tocarte Jutao Puedes fallar ¿Y quién te toca? Pues dentro de detalles Te pone que te tocan Todos los del banner permanente Personajes Kiki Jin Diluc Mona Y me queda un Y Kekin Y Kekin Esos 5 te tocan Si te toca uno de estos personajes ¿Vale? La siguiente vez Lo tienes garantizado El personaje del banner promocional Es decir El que se vea en la foto Y suma y sigue Porque esto se va acumulando O sea Si ahora mismo con Jutao No te ha salido Jutao Te ha salido otro personaje 5 estrellas Solo en ese banner No en el banner permanente En el de armas No Solo en ese banner Entonces significará Que la siguiente vez Que te salga un dorado Será el personaje promocional De turno que aparezca ¿Qué pasa? Que estos dos banners a la vez Como son el mismo estilo de banner Van a compartir el pity Es decir Van a compartir las tiradas que hagas No es Tengo que hacer 90 para que me salga Albedo O tenerle 50% de oportunidad Que me salga Albedo Y luego otras 90 para Eula No Puedes hacer como te dicen aquí De hecho te dicen Si tras pedir 50 deseos En el gachapón promocional de personaje Digamos en el banner de Eula No has obtenido ningún personaje De 5 estrellas Pero si los 4 estrellas En general Porque tendrán Entiendo diferentes El próximo personaje Que obtengas en un máximo De 40 deseos En el otro banner En este caso el de Albedo Será el personaje garantizado Pongámoslo en un caso muy extremo Haces 89 tiradas En el banner de Albedo 89 Tú decides En esa tirada te va a tocar Y te ha tocado anteriormente Un personaje 5 estrellas Que ya sabéis que hay que volver A contar de 0 Y te ha tocado Te ha tocado otro personaje No promocional Entonces En esa tirada En la que te queda Puedes tirar a un banner O puedes tirar al otro Que te va a tocar Garantizado El que veas en la foto El que veas en la foto Y si Si has hecho 89 tiradas En total Sumando Eula y Albedo ¿Vale? Has hecho 40 y 49 Y se va ese banner Porque ya no tienes pasta El último día Lo que sea Se va el banner Y llega el banner de Ito Si También tendrías asegurado Ese 5 estrellas Ya que sea promocional o no Sigue las mismas normas O sea Lo siento por ser pesado Pero quiero que quede muy claro esto O sea Es la misma historia Es la misma mecánica Comparten todo Lo único que no comparten Parece ser Es el tema De los 4 estrellas Y hay una cosa aquí Que me chirría Que te cagas Si tras pedir 6 deseos 6 No 10 6 deseos No has obtenido Un artículo De 4 estrellas En el próximo artículo Que obtengas En un máximo de 4 Ah vale No Vale 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 Entonces no vais a ver ningún título raro ni nada Porque entonces ya está claro O sea También te dice lo mismo Que los 4 estrellas también se comparten Y tengo que explicar esto Vale Vale Ya lo he entendido Claro yo había quedado flipando A ver Cada 10 tiradas Vale Cuando haces una tirada de 10 Siempre te asegura un personaje 4 estrellas Es la misma historia Cada 10 tiros Si eres muy gaf Y te puede tocar a la tirada 1 También te digo Pero cada 10 tiros Tienes asegurado un personaje 4 estrellas Un moradito Este moradito puede ser Uno de los que aparece con Rey Tap Vale Los 3 que aparecen En el caso de Jutao es Diona, Toma y Sayu Vale Si no te toca uno de esos Te puede tocar otro de los que ponen detalles El que sea Un arma Un personaje que no aparezca ahí El que sea La siguiente vez Te garantizan uno de los que aparece ahí Y aquí te dice lo mismo Que también se acumula ese aspecto Por así decirlo Entonces Si te interesa ir a por los 4 estrellas De uno De un banner Tira por él Y después Cuando te interese el dorado del otro Tira por el otro Es un poco risky Vale O sea Es un poco arriesgado hacerlo así Pero es verdad que esto te va a maximizar El tema de los 4 estrellas Si tenéis alguna duda Ponedla en los comentarios No sé si haré un vídeo Más explicando todo esto al detalle O alguna guía actualizada del gachapón Porque esto lo cambia un poco todo Pero vamos Es sencillo Básicamente Es que las normas del banner Se aplican a los 2 Y si te garantizan un personaje De 4 estrellas A los 10 tiros Se acumulan Vale O sea Puedes hacer 9 tiradas Y que no te haya salido un morado Te vas al otro Y te aseguras un personaje morado De ese banner Y así Así de sencillo O sea Todo se va a acumular A mí esto me parece una victoria Por así decirlo Un poco para todo el mundo Aunque a priori no lo parezca Porque te va a dar la posibilidad De sacar más 4 estrellas En términos generales Que te interesen O sea Personajes como Bennett o Ningguang No vuelven en mucho tiempo Pues ahora Va a haber más rotación Porque pensad Que por cada banner así doble Haber un total de 6 personajes Entonces Vas a poder decidir un poco más Por los 4 estrellas Y esto a mí me parece Que está muy bien Porque permite A la gente Ahorrar más Por armas de la tienda En vez de conseguir los personajes Que tanto tardan en llegar Y lo mismo con el tema De los 5 estrellas Y repito Se acumula O sea Haces todas las tiradas Te toca el personaje que sea En un banner en el otro Se acumula para el siguiente Ya sea doble banner Ya sea banner individual Como va a pasar con Hito Se acumula para todo el mundo Tenedlo en cuenta Así que nada chicos Esto sería todo El resumen era 2.3 Decidme en los comentarios Que es lo que pensáis Que banner tenéis más ganas Os esperabais lo de Yeula Ha sido una sorpresa Así de última hora Curioso Cuantas ganas hay de esta actualización Y chicos De cualquier forma Si os ha gustado el vídeo Dadle un like Suscribiros Si no lo estáis Para manteneros informados De más guías Tutoriales Y cosillas Del Genshin Impact Buen viaje Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!